Atención a las formaciones, cuando falta muy poco para arrancar el juego. Uno en la puerta de las L, Eric Loni. 21 para Reinaldo Parks, el capitán. Luis Antonio Marín, el 3. 5, Gilberto Martínez. El número 2, Jervis Drummond. Carlos Castro, 22. El 8 será para Mauricio Solís. 7, Rolando Fonseca. Número 6, Wilmer López. 17, Hernán Metford. Y el número 9, Paulo César Wanchot. Los 11 hombres que coloca Alexander Guimarães en la cancha. Jamaica, 30. Dorovan Ricketts. Ian Goodison, el 5. 6, Fitzroy Simpson. Fran Ciclera, el 19. 3, Christopher Dawes. Tyron Marshall, 14. 8, James Lauren. Número 11 para Theodore Whitmore. 31, On and Below. Jim Bull con el 18. Y el número 9, Andy Williams. Clovis de Oliveira, brasileño. El entrenador de la selección de Jamaica. Estos son los árbitros para esta noche. El señor John Jairo Toro. Es el central colombiano y sus compatriotas asistentes en esta noche. Colombianos también. Que serían Jorge Arango. Y el señor Cicliz Arango y Daniel Wilson Gómez. Y el cuarto árbitro, Felipe Ruzzi. Estos son los capitanes. On and Below, el de Jamaica. El de Costa Rica, Reinaldo Parks. Vaya cantidad de gente. Qué ambiente desde la tarde en Galajuela. Después de la gran experiencia. Del gran triunfo y del gran festejo. Del sábado anterior en el Estadio Azteca. Que esperamos se pueda repetir hoy. Que esperamos se traslade. Del próximo domingo en 8 a Honduras. Y mucha atención. Que hay una muy buena posibilidad para todas las opiniones de viajar a Honduras. Con Sport Viajes vía terrestre. Yo creo que nunca van a tener una posibilidad. Por este precio de ir a un partido de eliminatoria todo incluido. Desde 248 dólares. 248 dólares. En breve les vamos a dar los detalles. Pueden ir con Sport Viajes. Pero pueden llamar esta noche. Toda esta noche está abierto Sport Viajes. Para que resierven en el 257 6585. Y en el 257 6708. Cristian. Adelante. Perdió la rifa el equipo nacional. Perdió Reinaldo Parks el capitán. Ganan los jamaiquinos. Y se quedan de esta forma. Van a jugar entonces de izquierda a derecha. En la pantalla de su televisor. Esperamos. Y Wilmer López. Atención Costa Rica. Vamos a vivir este juego de eliminatorio. Pita el árbitro. Vamos al fútbol. Empieza a robar la pelota. Costa Rica. Jamaica. Por un paso más. A la copa del mundo. Primera acción sobre la izquierda. Con la pelota Lauren. La marca era de Fonseca. Oca madre. Se mantiene el lateral para la sede. La cobra. Yervis Drummond. La tiene López. La tiene Wilmer. De nuevo con Yervis. Levanta a servicio. Busca. One shot la pelota. El apoyo será de Hernán Metzpo. Aquí en Hernán. El toque es para Carlos. Castro y la marca de un hombre. Y que Castro lo persigue. Simpson. Atrás Martínez. Con servicio largo. Franco Alaria. Buen shot la gana. Metzpo retiene. Metzpo sentra. Borlaria. Rechazo de cabeza. Muy bien. Y... Boleskina. Va a cobrar Wilmer López. López lo deja en Castro. Vamos por el gol. Atiene otra vez Wilmer. Devolución. Devolución. El centro. Rechazo de Nguidison. Recupera Wilmer López. Jugamos con Gilberto. Toyota Martínez. Lanta a servicio frente al área. Marín de cabeza. López espera. Wilmer la tiene. Hernán arranca. Metzpo. Metzpo disparo fuera. Primera llegada de la celebra. Buenas noches, Christian. Amigos televidentes. Primera llegada de la selección nacional. Así empieza Hernán Metzpo con ese remate de perfil izquierdo. La selección presionando en el primer cuarto de campo al equipo jamayquín. Echora ya saque de puerta. Qué lindos días hemos venido. Qué emoción. El triunfo en México. La victoria de la selección juvenil frente a Holanda. Hoy este juego. La emoción del público. Y el próximo primero de julio. El encuentro en Honduras son fundamentales. Ahí tienen a Alexander Gimbala. Les decíamos que hay viaje vía terrestre. Si quiere vía aérea también. Pero hay una gran oferta de Sport Viajes para ir a acompañar a la sele. Y tener una gran mancha roja en Honduras. Pueden llamar esta noche. 2.57. 2.57. Y tener un obsequio para el viaje. Así que es una gran oportunidad para aquellos que gustan acompañar a la sele. Y para quienes por razones, por diferentes razones no han podido hacerlo. Inclusive por razones económicas. Esta es la gran posibilidad de ir con la sele a la extranjera. Para apoyar en un partido. Hay falta contra López. Amarilla. Amarilla para Fijo y Simpson. La primera amonestación del juego. Esta es la falta de Jamaiquino. Ingresó fuerte realmente Simpson. Cometiéndole la falta. Primero amonestado del juego. Tiro libre para la sele. Se pierde el primer partido Christian de la segunda vuelta. Ante la selección de Trinidad y Tobago. El jugador Fijo y Simpson. Que es el primer amonestado del encuentro. Ahí viene el tiro libre. Medford frente al balón. Aquí lo tiene Hernán. La selección que empieza agresivo con estos deseos. De poner rápido la cuenta a nuestro favor. Ahí está también Carlos Castro. A su lado Hernán. Aquí lo tiene Medford. 17 en la espalda. Tenemos a cuatro hombres en el área. Vamos en busca del primero. Carlos pasa. Hernán Cobra al centro. ¡Gol! 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 Marín. ¡Marín! Marín. ¡Luis! ¡Antonio Marín y el gol! Marín y el gol. Cuatro minutos, arriba la cele Explota el Modena Soto Estalla el público de alegría Así la pega Marín Así estamos arriba Costa Rica 1 Amai Casero, Casero y Bustos Y fundamental el cobro de táctica fija Luis Antonio Marín Que logra tomar el rechace Y con perfil izquierdo potentísimo El remate le da la ventaja De 1 por 0 a la selección de Costa Rica Mejor no podía ser Cristiano Ahí está el festejo en el banquillo Luis Antonio Marín Lo observamos en la repetición dos pinos Cuanta alegría con este gol Muy buenas tardes Y qué bien Qué bien empezar ganando rápido Qué bien anotar rápido Porque Jamaica era el equipo que venía A presionar atrás, cerrar fuerte Con espacios Inclusive a golpear ¿Por qué no? Y con esto los desarmamos Les anotamos rápido Estamos arriba en la cuenta Ganamos 1 a 0 Ven a cobrar este lateral Para Jamaica Esto lo obliga a Cristian A ir a buscar a Jamaica Emparejar el marcador Lo que le da la posibilidad A Costa Rica De aumentar más Este marcador El It runs Quedándose con la pelota Mario Atención Gol de Honduras Mucha atención Carlos Pavón Anota Al minuto 40 Mucha atención Gol Y Fonseca 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 Qué gran acción Qué linda jugada Cuando arrancó En una costala A puro fútbol Bueno y Rolando Ahí haciéndose el autopase Vean qué bien En el mano a mano Sacando provecho Remata Un poco desviado Pero la selección Siempre Avisando Que quiere más Así que arriba Honduras Frente a México Allá en el Metropolitano De San Pedro Sula Luis Antonio Marín Murillo Su primer gol De esta hexagonal Octavo gol A favor de Costa Rica En esta hexagonal Sexto En contra de la selección De Jamaica Gol número 34 De este premundial Hacia Corea Y Japón 2002 Y para Luis Antonio Marín 44 juegos De clase A Su cuarto gol Con la selección Nacional Desde 1995 Cuando debutó Precisamente Aquí en el estadio Morena Sud Confrentándose A Eslovaquia Cristian Adelante Don Mario Ratificar Carlos Pavón Entonces anota Primer gol De Honduras Están en el primer tiempo El partido comenzó A las 7 y media Honduras Tiene 1 México 0 Y recordar que Estados Unidos Venció a Trinidad y Tobago 2 por 0 Estados Unidos 2 Trinidad y Tobago 0 Ya terminó ese juego De manera que Estados Unidos Comanda la tabla Ahora con 13 puntos Veremos que pasa Con los ticos Y los hondureños 8 minutos En esta primera etapa Hoy tendremos También la oración Del concurso Toyota La dividiremos La dividiremos Al igual que el sábado La dividiremos En 3 frases Mucha atención Para que puedan Concursar con la frase Toyota Y votar por Su jugador Predelecto Hubo más de 20.000 votos Después del sábado Y todos Quedan concursando Para rifar un Toyota Yaris Virtualmente clasificada La selección De Estados Unidos Hace 13 puntos Y estaría únicamente A 3 De estar según Los cálculos Matemáticos De clasificarse A la Copa del Mundo De Corea Y Japón 2002 Se viene Jamaica Busca el ataque Y va Tim Burton Arranque El rechazo oportuno De Luis Antonio Marín Autor del gol Hay alguna iluminación En el estadio de la Juela Una de las torres Varias lámparas Se han apagado Esperemos a ver La decisión del árbitro Por el momento El juego sigue Arranque Arranque El toque atrás De Frank Sinclair El arquero Donovan Ricketts Evolución ahora De Christopher Dawes El servicio Que va largo Al medio El rechazo De Carlos Castro Tiene chop Este es Pablo César One chop One chop Espera el defensor Jamaiquino Sinclair Le quita el balón Busca la salida La selección de Jamaica El toque Cerca de la banda Para la lección de Andrew Williams Pierde la pelota Castro toca Lope la tiene Vuelve a la sele Aparece Pablo César One chop Con Rolando Ponseca la pierde Vuelve Jamaica Con la pelota Fitzroy Simpson Onandi Lowe Lowe que quita una marca Busca el segundo Se lo llevó también Peligro para la sele El disparo Gol de Jamaica Gol de Jamaica Nos está empatando Jamaica En 10 minutos Cuando menos lo íbamos a esperar Una acción Espectacular De Randy Lowe Individual Después sacando marcas Estamos 1-1 Nos empató Jamaica La potencia de Onandi Lowe Este centro delantero Del equipo jamaiquino Ahí la potencia Vemos en el mano a mano Como le gana A Reinaldo Parks Su remate Potentísimo Nada Imposible Para Eric Lowe Y ahí empareja El equipo jamaiquino Hay que destacar Que gran acción Realmente De Randy Lowe Así nos empata Jamaica Observen como se llevó El capitán Parks Jugador alto Corpulento Lo esperó Marín Logró el quiebre Al ingreso al área Le pegó de izquierda Fuerte Para empatar Las cuentas 1-1 Así que de nuevo Parejos Al igual que el arranque Apenas 10 minutos De acción Dos goles ya Estamos 1-1 De bajar a la acción Vuelve A favor de la CL Y la actitud agresiva Que mostramos En el primer minuto Es Antonio Marín Wilmer López Mauricio Solís Servicio para el capitán Reinaldo Parks Ars con Wilmer López cae López sigue López entrega Solís que llega Se viene la CL Aparece con Chope Solís El rechazo de Sinclair Pelota Ahí le queda Jamaica Que está de nuevo La acción del gol La repetición Dos pinos En este Onandi Ló Y el 1-1 Onandi Ló Que marca su sexto gol De esta eliminatoria Mundialista Del camino rumbo Al 2002 Tercer gol de Jamaica En esta hexagonal El quinto En contra de Costa Rica Gol 36 De este torneo Y Onandi Ló Que juega en los Wizards De Kansas City En la MLS Tiene 57 juegos Internacionales Con la selección de Jamaica Y tiene 28 años El hombre que nos acaba De empatar Aquí en el Morena Sotofición Ahí que luce La banda de capitán Hoy de este equipo Jamaica Adelante de Mario Atención En el estadio Azteca El Cruz Azul Cae ante Boca Juniors Boca se pone Ventaja 1 por 0 Está en el segundo tiempo Primer partido Partido de ida De la Copa Libertadores de América La gran final Cruz Azul 0 Boca Juniors 1 Ahí viene Jamaica Pelota sobre el punto Derecha Lawrence Levanta el centro Onandi Ló Le pegó La pelota se pierde Peligro Para la suele Empezaría el Jamaica Para la suele Sí, es que ahí estamos Dando muchas libertades Recordemos que Reinaldo Park Vemos en la repetición El centro Reinaldo Park Tiene que tomar A Onandi Ló Gilberto Martínez A Dion Burton Y ahí está sobrando Luis Antonio Marín Ahí tenemos que tener Mucho más claridad En el fondo Cobra la serie Balón para Hernán Medford ¡Ey! Por falta Sinclair Frank Sinclair Lo espera La jugó tendida En el césped A Medford Ahí se va a cobrar Tiro libre Para la serie ¿Qué selección? Christian Christian Adelante no También Oland Ló Nos anotó En aquel partido Amistoso De septiembre Del 96 Después de triunfar 1 por 0 En el partido Eliminatoria Bajo la conducción De Badú Lleira El seleccionado Realizó Un paso Por Kingston Jamaica Y un partido Amistoso Donde perdió 2 por 0 Ahí Oland Ló Nos anotó Uno de esos dos Ya lo conocemos Es peligrosísimo El anterior Entrenador Lo colocó De defensa Extrañamente Pero ahora vuelve Como delantero Un hombre en punta Peligrosísimo Y muy fuerte Tiene muchas condiciones Oland Ló Es un jugador insignia Además en Jamaica Por la cantidad De juegos Por los años Que tiene con la selección Jamaica Ahí está Toyota Martínez Elberto Ella llega Serral Ante el delantero Andrew Williams Lateral para Jamaica Es el Andy Love También en 1995 Una selección Que fue a Jamaica A cumplir con un amistoso Dirigida por Toribio Rojas En aquella oportunidad Perdió Costa Rica Dos goles a 0 Y ahí también El Andy Love Se hizo presente Ese es el tercer gol Que la nota El Andy Love A las selecciones De Coser Atención Se señala Tiro de esquina A favor de Jamaica El segundo Tiro de esquina Del juego El primero Ahora la selección Visitante Quizás era Oland Ló Número 31 Joder altísimo Incómodo Para marcarlo Oland Ló Williams Ahí viene el centro Al área Rechaza Gilberto Martínez A espalda E infracción En el área Tiro libre Para la selección Para los que nos están Consultando Vía Viper Los teléfonos De Sport Viajes Son 257 6585 257 6585 257 6708 Y un número más Por si esos están ocupados Atención 221 9960 Para ir con la selección Honduras Sorprender a los catrachos Con una Excelente asistencia De ticos Bulls de lujo Nos vamos por Nicaragua Una noche en Managua Dos en Honduras Desayunos diarios Entrada al estadio Incluye hotel Todas las comodidades Precio 248 dólares Más barato No se puede Así que reiteramos Para quienes no han tenido La posibilidad De estar con Costa Rica En un partido afuera En el exterior Si es por razones económicas Yo creo que nunca Van a tener Una mejor posibilidad Que esta De acompañar a la sele Este es el marcador Samsung Costa Rica y Jamaica 1-1 Arranca Fonseca Arranca Fonseca Arranca Fonseca La tiene Rolando Levanta al centro Donovan Ricketts En el área Quedándose con la pelota La entregó mal Carlos Castro Vuelve a la celda Busca Hernán La tiene Medford Sigue Hernán 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 Sin permitir De la marca Medford para Castro Carlos con la pelota En el Carlos Pide compañía Sigue Castro Busca el giro Balón para Hernán Medford con Castro Levanta al centro Al área Choppe va por ella Rechazo En el área Y losina Estaba atento Este Tyron Marshall Este número 14 A cambiarse los botines Gilberto Martínez Se tiene que cambiar Los zapatos Cristian y amigos Ahí lo tienen A Gilberto Toledo Martínez Ahí viene Hernán Medford Levanta al centro Cabezazo La pelota que se pierde Escapa Alzaje de puerta Hoy estamos con señal También en toda la zona Norte en San Carlos A través de Canal 51 Y también A través de Canal 42 Reproduce esta señal De Teletica Deportes El juego Costa Rica Jamaica Rolando Fonseca Atrás servicio Para Gilberto Martínez Martínez con One Shop Paolo con la pelota Paolo con la pelota Paolo y el servicio Fonseca abierto a la izquierda Vamos él Se viene Fonseca La tiene Rolando Rolando Sigue Fonseca Engancha Rolando Engancha Rolando Sigue Fonseca Levanta al centro Iron Marshall Al rechazo Yervil la devuelve El público Que reclamó Manu El árbitro dijo no Tiene la pelota Dean Burton El cambio largo A territorio defensivo Allá va Gilberto Martínez Miguel Martínez Iba a la salida La pelota se le perdió Va a sacar la marca Andrew Williams Es lateral Para Jamaica Este es el quinto Encuentro eliminatorio Que realiza Costa Rica Aquí en el estadio Alejandro Moreira Soto Cuatro encuentros Ha realizado Uno para 1986 Para México Otro para Italia 90 Y los restantes Para la Copa del Mundo De Corea y Japón 2002 Balance Dos victorias Dos empates Para el cuadro nacional Atención Centralaria rechaza Luis Antonio Maritaliano Estamos con Canal 13 Reproduce la señal De Teletica Deporte Juan Chov Paulo César Saca la pelota Frank Sinclair Andrew Williams Pelota en el medio Fitzroy Simpson Tyron Marshall El servicio no es el mejor Carlos Castro Pelota para Mauricio Solis Busca ya la apertura Hacia Jerry Drummond Salida de la cele De inmediato Iba Jervis Hay falta Notaron Es no Medford El reclamo Aquí a John Jairo Toro Esta es la acción La falta Llegó fuerte Este Frank Sinclair Que persigue a Medford Del arranque Del juego Y recordemos que Esa es la característica Del equipo Jamaiquino Que tiene tres centrales Dos medios laterales Que hacen una línea De cinco En una especie De rombo Porque también Doble función Tienen de ser Contenciones Cuando ellos Tienen la posición Del balón En el tiro libre Lo va a cobrar Wilmer López Levanta el centro Guancho Oh Palón Que pasa Sobre el arco Llegó ganándola Paulo César Guancho En el descanso De este encuentro Se estarán apagando La lámpara De las dos torres Del sector norte Debido a los problemas Que se presentan En una de ellas Con el fin De apagarlas Y después Poco a poco Volver al fluido normal Eso es lo que ha comunicado La administración De la liga deportiva La Juelense Ahí viene pelota Ahí tenía Simpson El rechazo Se la quitan ya Whitmer López Se entrega para Jervis Se viene a la celda Tiene Drummond Drummond Ahí viene Jervis Por ahí en el medio Drummond El cambio Hacia la izquierda Para Carlos Castro Arranca Castro Se viene Carlos Levanta el centro Rechazo De Jamaica La pelota Se pierde Al tiro de esquina Y eso es lo que hay que Aprovechar Las bandas Del seleccionado nacional Que siempre Con Carlos Castro Y Jervis Drummond Tienen que abrir El campo Y la defensiva Jamequino Esta es la acción En el área Esta Fonseca One Shop Está Medford Aquí lo tienen a Pablo El hombre que va a cobrar El tiro de esquina López Wilmer Levanta el centro Donovan Ricketts La roquera Jamequino Se queda con la pelota Busca El contragolpe Con un ángel Jervis Drummond Aquí con Gilberto Martínez Mucha atención Esta es la primera De las palabras Para la frase Toyota Servicio Apúntenla Servicio La primera De las frases Para el concurso Toyota Recuerden Son tres Las entregaremos En el transcurso Luego Usted la escribe Puede participar Con esa frase Como clave Para ingresar Y votar Por tu jugador Predilecto Cristian Adelante Don Mario Termina el primer tiempo En el estadio Metropolitano De San Pedro Sula Ventaja de Honduras Ante México Uno por cero Más adelante Les estaremos presentando La anotación Atención Para el concurso De Toyota Estas dos direcciones En correo electrónico www.teletica.com Esa es la página De Teletica Canal 7 www.teletica.com Ingresen Y a la izquierda Se va a encontrar Dice vote acá Concurso Toyota Ahí hacen el click Ahí pueden ingresar Y votar Con la frase Después del partido También pueden concursar En la página De Toyota www.toyotacr.com www.toyotacr.com En ese reviso La regularia de Jamaica Donovan Ricketts Apenas se han podido Contralizar 5 mil votos Después del juego Del sábado Hay muchísimos No se han podido Con car Gilberto Martínez Sigue Como el preferido Del público 18 mil 166 votos Para Martínez 18 mil 166 votos Segundo lugar Sunsin 3 mil 938 Ella con una menor Cantidad de votos Menos de 2 mil Va Rondo Fonseca En el tercer lugar Carlos Castro En el cuarto Y Rodrigo Cordero En el quinto puesto Ahí viene Jamaica Pelota en el medio El Camarca Saquete Ador Whitmore Atrás El apoyo En territorio defensivo Atención En el estadio Azteca Termina el primer partido De la final De la Copa Libertadores Cruz Azul 0 Boca Juniors Y Argentina 1 Porpresa ya en México Porroqueada Logrado El Cruz Azul Y vaya par de bofetadas Que ha tenido El Azteca En estos últimos días Ahí está Guimarães Conversa con Guanchop Que también ha tenido Que cambiar sus zapatos Pablo César Pelota jugándose En territorio defensivo De Costa Rica Marín Ha llegado El servicio quedó corto La tiene Jamaica Levanta En frente al área A la marca De Reynaldo Parch Parecía falta De Andy Lowe Barre Parch Quita la pelota El árbitro señala La infracción No el tiro de esquina El tiro de esquina Ahí tiene ganado De Lowe Ahí vendrá El servicio Para Jamaica Hay que estar muy atento Ahí Reynaldo Parch Lo marca muy bien En esta oportunidad Pero recordemos Que Deion Burton Y este Andy Lowe Son jugadores Uno potente El otro Habilidoso Y explosivo Con el complemento De Andy Williams Y Teodoro Whitmore Que son los que vienen Desde atrás Va a cobrar el tiro De esquina Andrew Williams En punta izquierda Será el encargado Y tienen a Ian Goodison La marca De Javier Ya cobra Jamai Kino El centro Loris en el puñetazo Le queda la pelota De Dean Burton Levanta centro Laón de Lowe De media vuelta Pelota fuera Saque de puerta Para la CL Y ya lo habían dicho Los jugadores Se viene de una gran victoria Pero este juego No será nada fácil Nada fácil Porque representa Para Jamaica Christian La llave De poder puntuar Fuera de casa Recordemos Que ha dejado Cuatro puntos Dos empates En casa Y si este partido Lo pierde Se le reducen Muchísimas las posibilidades Viene la pelota En el medio Y falta En contra De Mauricio Solís La infracción De Simpson Libro libre Para la CL 24 minutos De acción Esta es La primera etapa Costa Rica Y Jamaica 1-1 Mauricio Solís Se viene a la CL El cambio Es para Fonseca La tiene Rolando Para la espalda Jervis Drummond La tiene Fonseca Fonseca El enganche De Rolando El servicio Atrás Hacia Mauricio Solís con la pelota El disparo ¡Oh! Que cruzó el área Saque de puerta Intentó desviar La One Shop Al final El balón Siguió Tu curso Y se escapa Del terreno de juego Los siete de banca En el equipo nacional Esther Morgan Harold Waller William Sunsin Rodrigo Cordero Walter Centeno Steven Bright Y Robert Arias En el equipo caribeño Lawrence Scarlett Dixon Harris Fuller Y Ailes Con los hombres En los banquillos De Costa Rica Y Jamaica ¿Dónde viene el equipo caribeño Tocando la prota? La tiene Frank Sinclair Servicio que va largo Fácil Llegar al área A poder del arquero nacional Eric Lonis La salida con Luis Antonio Marín La tienen al entrenador gamayquino Club de Oliveira La pelota jugándose en el medio Wilmer López El sombrerito La apertura Yervis con la pelota Ahí viene la celda Tiene Drummond Cerca estaba Wilmer Servicio que iba para Hernán Cae Medford Y rechaza Tyron Marshall Y ya recoge Teodoro Whitmore Servicio que va muy largo Buscándola Luis Antonio Marín Está clara La intención de Jamaica Robar pelota atrás Y buscar el contragolpe Yervis Wilmer López En balón para Rolando Fonseca Caballero Y ya había arrancado Drummond La tiene Andrew Williams O labrando en territorio defensivo Nandilou El apoyo sobre la izquierda El arranque De Lawrence Bien Luis Antonio Marín Taca la pelota Se la deja Costa Rica Se viene con el balón Fonseca Rolando busca one shot Palón al área Rechaza Dan Goodison Pelota que la busca Mauricio Solís La pone al piso Arranca Hernán Se viene Medford Fuera de juego En posición prohibida Hernán Medford Y es que el equipo nacional Tiene que estar triangulando Y pesando un jugador fundamental En esta cancha Y es Wilmer López Ahí vemos como La repetición El fuera de juego De Hernán Medford Así es que el equipo nacional Tendrá que Tener más participación Con Wilmer López Que es Uno de los jugadores Con más dinámica En el último cuarto de campo Y que puede hacer Un pase gol A Hernán Medford O Pablo César Rechazo de Parks Iba Fonseca Roba de nuevo Jamaica La acción de Andy Williams Atrás en el cambio Para Lauren En el centro De Inburton De cabeza Eric Louris Quedándose con la pelota De una nueva llegada De Jamaica Eric y la salida Los que tiene a Burton Fue compañero de One Shop En el Derby County Carlos Castro Balón para López Gol Todo Simpson It's Roy Simpson Con la falta Contra Wilmer López Ahí está la acción En la repetición Dos pinos Se viene la cele Con la pelota Jarvis Drummond Y Jarvis Jarvis tiene cerca López Prefiere el centro Le pegó mal El rechazo de Jamaica Yador Whitmore Y atrás El rechazo largo De Christopher Dawes El balón sobre la izquierda La pedía ya Un servicio largo Burton El rechazo en corto Dean Burton Con la pelota Otra vez Jamaica Servicio para un Andy Lowe Va contra el Martínez ¡Bien Martínez! El huerto Collota Martínez Quitó la pelota López arranca Atiene Fonseca Rolando por el balón Llega fuerte El jugador jamaiquino Sigue Fonseca Rechazo de Frank Sinclair Va a costar controlar La pelota En territorio ofensivo Hay que tocar rápido Porque llegan Fuertes los jamaiquinos Esa es la premisa De ellos El equipo nacional Lo que tiene que hacer Es abrir el campo Cuando abre el campo Obviamente va a abrir La defensiva jamaiquina Y ahí puede Ingresar Wilmer López Y el mismo Rolando Fonseca Desde atrás Hernán 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 Juanchov Wilmer López Frente al área Llega el defensor Quita la pelota Va a recuperar la Yermis La tiene Drummond La tiene Fonseca La tiene Drummond Se viene la CL Buscamos el segundo El centro al área El rechazo Tiro de esquina Hernán Era el cuarto Tiro de esquina En el fuego A favor de la CL 29 minutos Estamos 1 a 1 Gole de Luis Antonio Marín Para la CL Y de Nandi Lowe Para Jamaica El servicio Vendrá de la derecha Va a cobrar Metz Hernán En el centro El rechazo De Fitzroy Simpson Buscándola Andy Williams Balón para Theodore Whitmore Más allá de Jamaica La espera Wilmer López Se lo quita Theodore Whitmore Cruza el medio Paso de largo Mauricio Solís A ver De devolución De Andy Williams De nuevo Theodore Whitmore Ataca a Jamaica Arranca de nuevo Williams El rechazo De Parks La pelota Que le quedará A Jamaica En el saque de manos A favor de Costa Rica Este es el marcador Samsung Marcador Samsung En 30 minutos De acción Costa Rica Y Jamaica Estamos 1 a 1 A cobrar El saque de manos Yervi Drummond Acaba la pelota Lawrence Nuevo lateral A favor de la CL Ahora Yervi Drummond Devolución de Pablo César Balón para Yervi Drummond con Pablo One chop Con la pelota De nuevo para Drummond Se viene Yervi Se viene Yervi Son hombres a la marca Le quitan bien la pelota Cuando hay rosas Entre el jamaiquino Yervi Drummond Ian Goodison Fue contra Yervi Drummond El árbitro No se dio cuenta Pero el árbitro Asistente Estaba al frente Vamos a esperar A ver si hay algún Tipo de decisión La disputa Ahí de Yervi Drummond Con dos jugadores Del equipo de Jamaica Los rodearon Inmediatamente Llegó Pablo César Para prestarle atención Ayuda al jugador Costarricense Vamos a ver Que indica El árbitro Colombiano Está llamando A uno de los Jugadores de Jamaica A los dos Capitanes Posiblemente Para pedir desorden Tranquilidad Ahí se arrima Al jugador Cinco Para Wilson Para Wilson Ahí en Goodison Goodison Y para Yervi Drummond Dos amarillos Ahí en Goodison Y Yervi Drummond Y tienen que tener Mucho cuidado Cristian Porque estos Árbitros Sudamericanos Difícilmente Sacan Tarjeta amarilla De un solo Van A la roja Directa Así que Tres amonestaciones Ya en el juego Yervi Con la tarjeta amarilla 32 minutos De acción En la etapa Inicial 1-1 En el tiro libre Lo va a cobrar Precisamente Ayan Goodison Ahí en servicio largo Ya cobra Goodison Se viene en servicio Al área Marín de cabeza Martínez En el rechazo Va a recuperar La prota jamaica La marca de Mauricio Solís Ahí va Andy Williams Solís Que estorba Castro colabora Y Solís Se revienta Al medio De Noyan Goodison Iba por el balón Fonseca Le queda a Yervis Recupera jamaica Tim Burton Levanta el centro Rechaza la CL Hay falta ahora De Tim Burton E infracción Tiro libre Para la CL Ha intentado Costa Rica Volver a la agresividad Inicial Pero cuesta Cuesta porque Cierra bien jamaica Si cierra muy bien jamaica Recordemos Que el equipo Costa Ricense Siempre en territorio Nacional La dinámica Que imprime Y siempre abriendo Los costados Es fundamental En ese sentido Castro lo hace bien Yervis también Ahí puede ser Una alternativa Más adelante Harold Wallace O el mismo Steven Brands Ahí viene Carlos Castro La barrida La pelota Que se pierde Tiro de esquina Otro tiro de esquina Para Costa Rica Será el quinto En esta etapa inicial Se viene el centro El área El rechazo La pelota que le queda Al equipo jamaiquino El servicio Es para Andy Williams La entrega Hacia Dean Burton En corto Para Onandilou La marca de Yervis Drummond La tiene Onandilou Busca el enganche Sigue Onandilou Se la quita Drummond La tiene Yervis Se viene la CL Balón para Fonseca Arranca Rolando Fonseca Se viene la CL Sigue Fonseca Ahí va para Ganchop Lo anticipan A Pablo César Recupera en el medio Reinaldo Parks Alon con Yervis Drummond para Wilmer López con la pelota Sigue Wilmer Nadio hacia Solís Jamaica se cierra atrás Mauricio Que busca compañía De nuevo Wilmer López Buscamos sobre la izquierda Tiene Carlos Castro Tiene Carlos Corta al centro Maneja el balón Transporta la pelota De nuevo Solís Costa Rica busca espacio Busca espacio Fonseca en punta derecha Viene Rolando Contra el Tyron Marshall Falta de Marshall Infracción contra Fonseca Tiro libre para la CL Tiene Gagui Al balón a Rolando Al balón a Rolando Fonseca Pero no lo acompaña Ahí tiene que hacer Un dos contra uno Para poder manejar Mejor el partido Pelota en el medio El otro en el medio Theodore Whitmore Simpson Tyron Marshall Quitaba Fonseca La pelota siempre va a quedar En Jamaica En el Frank Sinclair Servicio para Andy Williams Arranca Williams Frena y busca el cambio Se le apunta a la derecha Hacia el Lawrence Ahí mete Carlos Castro No hay falta Se deja la pelota Elberto Toyota Martínez Al balón para Carlos Castro El servicio largo al medio Hernán Medford Vuelve el rechazo Jamaiquino Andy Williams Castro que quita Se ayuda con el brazo Así lo pita el árbitro John Jairo Toro De Colombia Hay cinco jugadores Que tienen que tener Mucho cuidado En la selección de Costa Rica Ya que una tarjeta amarilla Sería ausentarse Del encuentro Frente a Honduras Del próximo primero de julio Ellos son Pablo César Guanchot El otro es también Luis Antonio Marín Mauricio Solís Carlos Castro Y el amonestado Del día de hoy Jervis Drummond Estos cinco jugadores Una cartulina amarilla más Y se perderían En el encuentro Del primero de julio Hay que tener cuidado Viene un rechazo De Wilmer López Medford de cabeza Fonseca arranca Fonseca con la pelota Tres contra él En el Christopher Dawes Rechazo al medio Dean Burton de cabeza Reinaldo Parks Anticipó bien Luis Antonio Marín Que toca Guanchot la tiene Mestor puede arrancar Intentó entregarla Guanchot Derrá tiempo El agua Se viene lateral Para la Cele Costa Rica Dará jugar más De primera intención Si quiere ganar La defensa de Jamaica Porque anticipan mucho Y más rápido Y más rápido Cristian Porque permite El repliegue De ellos Y están Con un pressing Tremendo Y más que esto Van al cuerpo Van al cuerpo Muy fuerte Mientras que La defensa de Costa Rica Le está permitiendo Espacios y dominio De la pelota A los jamaitinos Y solo jugando De primera intención Se puede contrarrestar eso Ahí para romper Ese cerco defensivo Hay que jugar Muy rápido Como usted dice Cristian De primera intención Ensayar el remate De media distancia Y las paredes también Mestor 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 Hernán con la pelota Se viene a la CL Mestor sigue Mestor sigue Hernán para Chope Guancho frente al área Guancho frente al área Le quitan la plata Viene Gilberto Martínez Como siempre Gran galo de atrás Martínez con la pelota Wilber por el balón López al área Castro llega Buscaba el centro El rechazo a media Tiro de esquina Ya la saque de puerta La arme Tiro de esquina León Jairo Todo dice que la tocó Castro Aquí está la acción Lauren la tocó Vamos a ver si la toca Castro Si creo que si le da al balón Aica Si le toca Ah que de puerta Kodak para Jamaica Y bueno Andy Lowe El rechazo de Parts López con Jervis Drummond Se viene a la cela Tiene Fonseca Rolando 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 con Guancho Buen servicio para Jervis Drummond se queda con la pelota Ataca Costa Rica El centro Guancho De Costa Rica Guancho ¡Gol! Número con Guancho ¡Bol! ¡Bol! ¡Guancho! ¡Guancho! ¡Aro César! ¡Guancho! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol! 39 minutos de cabeza la pegachope el choque del arquero pero el balón ya estaba dentro ya estaba dentro la fe le llegó al segundo Costa Rica 2 Jamaica 1 en el Morera profesor José Luis Bustos y Pablo César Huanchop la inició, él mismo la finaliza tercero cabezazo recordemos, la inició con una amplitud a Jerby Drummond Drummond le devuelve el favor y ahí emerge el ariete nacional para darnos el 2 por 1 a favor acá en el Alejandro Morera Soto se recupera el jugador Pablo César Huanchop en el choque con el portero del equipo de Jamaica, Rickett, que está tendido todavía, en esta jugada bastante apretada, que logra superar Pablo César Huanchop con el 2 por 1 para la selección nacional en el minuto 39 sin embargo pareciera que el golpe fue muy fuerte para el portero que todavía no se recupera ahí está el médico, los asistentes prestandole la atención del caso el árbitro colombiano Rendón con el tiempo suficiente sobre todo que es el portero se le guarda la consideración necesaria para ver si se va recuperando y lo está haciendo poco a poco para continuar las acciones en esta jugada tan apretada pero que mantiene arriba Costa Rica ahora 2 por 1 se revisa el portero de última instancia el árbitro también le consulta si está en buenas condiciones para ver si puede continuar dos jugadas muy apretadas ahí prácticamente en el área chica José Luis dos anotaciones nacionales así es José Ángel vemos como la repetición Jerby Drummond perfecto el centro pero ya lo había iniciado ya Cris se nos estaba mencionando el jugar de primera instinción Pablo César que lo hace de un tiempo y Jerby se lo devuelve de igual manera y ahí le da el 2 por 1 sufrido pero estamos en ventaja que es lo importante va a ser sustituido va a ser sustituido el portero no va a poder continuar se le hicieron las evaluaciones rápidas médicas si el análisis de vista el análisis de concentración posiblemente hay algún malestar y entonces va a ser sustituido Jorge Alberto si se siente muy mal el arquero Donovan Ricketts y el médico que es Charlie Roberts determina que mejor no continúe fue muy fuerte el golpe en el pecho lo mismo que para Pablo César Wanchop pero se ha recuperado aunque todavía tiene algún resentimiento en las costillas Wanchop después de esa acción y entonces cambio de arquero va a llegar Aaron Lawrence me parece que es Lawrence Cristian Mora nos lo confirma el número 13 correcto Aaron Lawrence Aaron Lawrence aprovechamos para la segunda frase Toyota mucha atención mucha atención Lubri Express Toyota apunten Lubri Express Toyota es la segunda frase para la oración de hoy Lubri Express Toyota llevamos dos falta una frase que se la entregaremos en el complemento y recuerden que una vez que finalice el juego y hasta el próximo primero de julio pueden entrar a las páginas de internet www.teletica.com ahí está el espacio para el concurso o bien www.toyotacr.com o bien en los cupones que saldrán mañana en la nación llenarlos y enviarlos a la dirección que ahí está escrito tienen que poner es la frase de hoy y pueden escoger al jugador predilecto de la cele el jugador que gana en el final de la eliminatoria se dejó un Toyota Yaris y entre los participantes se rifará un Toyota Yaris Wilmer bien en el medio la acción y la apertura para Jervis Drummond se viene la cele se viene Jervis Drummond en balón para Fonseca rolando el centro el rechazo ahí en Goodison Alon al medio Mauricio Solís llega contra el Tim Burton tiene que tocar para Reynaldo Parks de nuevo Jervis Drummond en el Jervis balón para Fonseca rolando contra una marca tiene que disparar de media distancia el arquero está totalmente frío rolando Fonseca levanta el centro rechaza Tyron Marshall Oscar de la Tim Burton va la presión el capitán Park el servicio no fue el mejor Carlos Castro que van a la marca tiene que levantar la pelota va Solís golpe de cabeza de Mauricio recupera Trae Jamaica como siempre Pablo César Wanchoff respondiendo en la hora buena con la selección de Costa Rica y en torneos eliminatorios Pablo César Wanchoff es el mejor anotador de Costa Rica en eliminatorios mundialistas ya llega a 12 goles anotados en este tipo de torneos premundialistas esta eliminatoria son 6 goles para Pablo noveno a favor de Costa Rica séptimo en contra de la selección de Jamaica y el gol número 37 Pablo César Wanchoff 25 goles en 41 juegos internacionales con la selección de Costa Rica 3 minutos va a reponer el árbitro que es la señal de John Jairo Toro 3 minutos empiezan con talavizarse desde este momento estamos arriba aquí está la pizarra vamos a llegar al 48 el tiro de esquina Aaron Lawrence en el rechazo el disparo se fue Pablo César en media chilena y sigue los problemas de iluminación así es Jorge Alberto y José Ángel así es los hijos se fue toda una torre si efectivamente ya habían problemas en una de las del sector norte ahora una del sector sur totalmente se fueron los focos las lámparas de ahí que el árbitro de este partido el colombiano Julio Jairo Toro Rendón suspende el partido para que se pueda normalizar la situación desde el minuto 15 se habían ido varias lámparas de una de las torres del sector norte no había mayores problemas pero al irse por forma total las lámparas de una de las torres del sector sur suspende el partido sigue hablando 3 minutos de reposición Felipe Ruzzi eso es lo que se va a jugar después vendrán los 15 de descanso reglamentarios y después normalmente los segundos 45 minutos se va en renovar el partido Cristian Mora Teletica Deportes bien estuvimos 25 minutos con el juego detenido vamos a estos últimos tres de la etapa inicial Costa Rica está arriba a la selegana dos goles por uno un rechazo de Thario Marshall de la brota Castro golpe de cabeza desde atrás llegaba Gilbert Martínez Inburton Castro colabora las tocaron para Andy Williams a Maica que busca el cambio el servicio y va para Naughty Low Poole Reinaldo Parks lateral para la sele viene a cobrar el capitán de Costa Rica va a dar que sea Jarvis Drummond preparado Drummond para el saque lateral ya cobra Jarvis buscaba Guanchot ahí le dio en el camino la tiene Rolando Fonseca Jarvis Drummond el engancha hacia el centro toca de inmediato para Gilberto Martínez Mayota Martínez levanta el cambio hacia Carlos Castro la marca de Fran Sinclair Castro con la pelota enfrenta al jamaiquino sigue Castro adelante el balón pegada la marca Sinclair la eliminatoria lleva 10 unidades Costa Rica gana 2 por 1 a Jamaica Luis Marín consiguió los 4 minutos el 1 por 0 muy motivados los ticos después de haber vencido a México el sábado anterior pero Jamaica reacciona con Low con este gran disparo en 10 minutos llevan 1 por 1 finalmente One Shop va a conseguir el tanto que le da a Costa Rica la victoria en casa frente a Jamaica 2 a 1 es el resultado final y con esto Costa Rica ya lleva 10 unidades y está en gran posición también para calificar a la Copa del Mundo que apenas va a la mitad la eliminatoria pero México se está rezagando dramáticamente el sábado a través 100 mil almas en el estadio Azteca la razón el Boca Juniors de Argentina venció 1 por 0 al Cruz Azul en la final de la Copa Libertadores todo comenzó de la mejor manera el estadio Azteca lleno a reventar y en la cancha los dos mejores equipos de América Latina por Argentina el Boca Juniors y por México el Cruz Azul con toda su afición pero las cosas no salieron como se esperaba justicia en este juego eliminatorio Honduras venció a México 3-1 Estados Unidos le ganó a Trinidad y Tobago 2-0 y acá en Arajuela estamos ganando a Jamaica dos goles por uno pita el árbitro vamos al fútbol empieza a robar la pelota Costa Rica Jamaica en el complemento acá en Teletica primera acción de peligro de los jamaiquinos Ondine Burton en el cuadro visitante talón frente al área rechaza Luis Antonio Marín la devolución espera Lonis Eric Lonis Cristian desde el 14 de diciembre de 1973 a México no le hacían 3 goles en una derrota en partidos eliminatorios porque recordemos que Costa Rica se los había hecho en aquel 3-3 pero en una derrota mexicana no le habían hecho 3 o más goles de diferencia desde el 14 de diciembre del 73 cuando perdió 4-0 con Trinidad y Tobago en Puerto Príncipe en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 74 esto definitivamente va a seguir trayendo mucha cola allá en México y por qué no podría decirse sería el adiós definitivo ya del señor Enrique Mesa y es un resultado que nos obliga también hoy en la victoria para seguir en ese segundo puesto esta eliminatoria Hernán Metford acaba la pared con Carlos Castro el servicio va hacia atrás lateral para Jamaica va a cobrar Lawrence aquí tiene a James Lawrence el rechazo detrás de Gilberto Martínez nuevo saque de manos para la selección de Jamaica llega ahora Frank Sinclair y recordando Cristian que la crisis se agudiza para el equipo mexicano dependiendo del técnico que logren montar en una semana tendrá que llevar jugadores nuevos y eso pues difícilmente México podrá salir avante porque el tiempo es el peor enemigo del equipo mexicano además tendrán Estados Unidos líder de la hexagonal del domingo en ocho cuando viene la serie y falta sobre Wilmer hidrolibre para Costa Rica primeros dos minutos de acción en esta etapa complementaria esta es la repetición dos chinos y la falta en contra de Wilmer porque recordemos que los próximos duelos serán los regionales como se inició esta fase eliminatoria Trinidad que recibe a Jamaica el 30 de junio y el primero de julio México a Estados Unidos Honduras a Costa Rica así es que serán duelos regionales el centralario la obra es que no puede tapar golpea el balón se viene tira a la esquina en el juego será el tira de esquina número 7 a favor de Costa Rica en el rostro de Lauren Costa Rica deja Parks Marín Guancho Vimet por en el área va a cobrar Wilmer López en el Wilmer levanta el centro el balón cruza frente al arco la tiene Luis Antonio Marín en giro Marín cae falta sobre Marín y Amarilla para Mandilou llegó a reclamar del árbitro Amarilla para Mandilou cuando aquí está la acción entre Marín y Burton yo creo que si no hubo falta creo que si se equivocó me da la impresión que no fue la infracción de Jodor jamaiquino pero así sirve a la que moleste a Mandilou tiene Amarilla 3 minutos buscamos el tercero le gritó a Mandilou eso no debe ser el árbitro está muy cerca y lo pinta de amarillo más de amarillo va a cobrar Hernán Métor buscamos el tercero Hernán frente al balón movimiento en el área dos hombres en barrera que el árbitro corre en este momento entra al centro el área ahí está el movimiento Hernán el centro nadie le pega de cabeza el rechazo a Christopher Dawes Wilmer recupera One Shop que la busca un golpe en contra de One Shop no señala nada el árbitro que se molesta Guima cuando viene la acera Jervi Drummond la pelota se pierde se pierde al tiro de esquina tiene que tener mucha cabeza fría verdad porque en este partido este dos por uno no da mucha confianza así es que el equipo nacional tiene que esconderle el balón al equipo jamaiquino ahí tienen a Mandilou ahí viene tiro de esquina para Jamaica le acobran de Williams el centro Louris en el puñetazo Pablo César al contragolpe Pablo 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 López 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 Véctor 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 disparo después vaya contragolpe de la cele en una acción a pura fútbol ahí vemos a Hernán como se le cierra muchísimo el ángulo mucha velocidad le imprime el remate que sale desviado pero tiene que aprovechar muy bien este momento la selección nacional para tratar de buscar el tercero hay que aprovechar para matar el juego se puede complicar en cualquier momento y cuando se está llegando al frente cuando se tienen opciones a la ofensiva cuando se tiene un buen momento en el partido hay que aprovechar para hacer el gol es tratar de sentenciar el juego salen a calentar todos los suplentes seis hombres en el equipo de Costa Rica calentando José ¿quiénes son? Harold Waller William Suncín Rodrigo Cordero Walter Centeno Steven Bright y Robert Arias aquí están los hombres de la cele tienen a Suncín uno de los preferidos de la cele en este concurso de Toyota y Teletica canal 7 segundo después de Martínez a pesar de que la diferencia es que casi 15.000 votos recuerden que en este segundo tiempo la tenemos la otra frase One Chop One Chop Pablo César en el área buscaba el centro vegan un defensa One Chop que pelea One Chop que pelea les quitan el balón el rechazo de Ian Goodison viene por la pelota Gilberto Martínez bien Gilberto contra Martínez sale con la pelota deja otro en la marca este es Martínez frena Gilberto busca el servicio va atrás con Castro y como no se va a ganar la fusión así Gilberto Martínez es la calidad que tiene este jugador Gilberto Martínez la sapienza en la marca y es fundamental el coraje que imprime Martínez 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 va a buscar el disparo ¡Fuera! La intentó el ver Totoyota Martínez aquí de puerta para Jamaica 7 minutos en este complemento 2 a 1 arriba la celda sobre el cuadro caribeño la tiene Fonseca Rolando con la pelota se viene Rolando se viene Rolando la pega mal la pega mal Fonseca ahí el nuevo saca de puerta Kodak para la selección de Jamaica aquí lo tienen Rolando Fonseca Gilberto Martínez Vidal nació el primero de octubre de 1979 en Golfito tiene una temporada completa en el fútbol de la primera división y con la selección de Costa Rica este es su octavo encuentro internacional para Gilberto Martínez el hombre que se ha echado a todo el público costarricense en el bolsillo y que posiblemente después del partido frente a Honduras el primero de julio próximo podría integrarse al alavés de España de acuerdo a las negociaciones que se han desarrollado en las últimas horas gana Costa Rica 2 por 1 a Jamaica Cristian Mora Atletica Deportes ahí está precisamente Martínez y que si se ha echado al público al bolsillo 18.166 votos le sigue es un 5 con 3.938 y Rolando Fonseca tercero con 2.076 Carlos Castro cuarto con 1.835 y quinto Rodrigo Cordero 1.738 en el asalido de Jamaica levanta en servicio allá va Martínez va contra un ándilo va por la pelota el capitán Reinaldo Parkes y viene Parkes al medio Juancho y López asoman Wilmer con el balón devolución para Reinaldo Parkes buscaba a Fonseca rechaza el cuadro jamaiquino atrás Martínez de cabeza viene López por la pelota Al andro ya el alférico con Andy Lowe Frank la marca de Mauricio Solis Whitmore la marca de Mauricio Solis con Tyron Marshall y este más atrás para Ian Woodson que van a Dean Burton ahí falta en tracción de Dean Burton en contra de Reinaldo Park y lo libre para la cel estamos en el complemento han salido a calentar los hombres los hombres suplentes en el equipo jamaiquino también ahí está Scarlett Dixon High Harrell Fuller y Highlet Cristian Mora Atlético de Deportes Luis Antonio Marín busca Fonseca la pelota llegó fuerte contra él Lawrence ahora tiene a Guima entregando girando instrucciones a los jugadores Alexander Guimaraes ahí viene el jamaico ahí va a Dean Burton el rechazo ahí fue de Reinaldo Park un desvío el árbitro le señala a favor de la cel ahí tienen a Yervis 10 minutos en el complemento estamos ganando Yervis servicio para Fonseca Rolando la dejan ya Rodrigo Cordero apertura para Yervis Drummond se viene la cel Yervis centro cabezazo Lawrence Lawrence cuando parecía el gol de Fonseca y que bien Yervis que hoy ha pesado muchísimo en el encuentro vean el cabezazo de Rolando Fonseca mejor la intervención de Lawrence en el fondo salió de la cel se viene Carlos Castro Carlos Castro Carlos Castro López Wilber para Castro en el área Carlos disparo se fue cerca cerca de la cel y de los 6 jugadores de Costa Rica y de los 6 jugadores de Costa Rica el que está calentando más intensamente es William Zunzin aquí está la acción de Castro la repetición de los pinos el balón que fue sobrar que dar un laure cuando vuelve el público meterse en el modelo a sentir a sentir a sentir a sentir esta victoria momentánea de 2 por 1 viene la cel la salida de Yervis con la pelota sigue Yervis sigue Yervis busca compañía la tocó a Wanchov atrás con Wilmer de nuevo la apertura para Carlos Castro busca Hernán la tiene Medford le dio el relevo Castro se la deja Hernán Medford Hernán con Wilmer la pared y falta sobre Medford infracción en contra de Hernán Medford tiro libre para la cel ya cobra Hernán Wilmer Hernán López con Carlos Castro buscamos el tercero ya tiene Wilmer vuelve la cel otra falta más amarilla tarjeta amarilla para Teodoro Whitmore número 11 del cuadro jamaiquino por esa infracción y empiezan a aparecer las grandes pequeñas sociedades Wilmer López pesa ya en el encuentro lo mismo que Carlos Castro que ya está haciendo micro sociedades Yervis Drummond con Paulo César Wanchov ahí está la selección nacional presionando en busca de ese tercer gol va a cobrar Hernán va a cobrar Medford se viene el tiro libre para la cel los hombres en barrera movimiento en el área Hernán la buscó directo al arco Hernán desaprovecha esta ocasión saque de puerta para Jamaica Teodoro Whitmore también estará entonces ausente del encuentro frente a la selección de Trinidad y Tobago el próximo primero de julio ya son dos entonces los hombres trinitarios jamaiquinos que no van a estar en el encuentro frente a Trinidad y Tobago recuerde que recuerde que Sport Viajes lo lleva a Honduras si quiere ir vía aérea lo puede hacer pero hay una gran oferta para tener una gran mancha roja del domingo en 8 el primero de julio en Honduras viaje a Honduras vía terrestre en buses de lujo con aire acondicionado con baño con televisor con todas las comodidades con precios desde 248 dólares Sport Viajes puede llamar ahora está abierta Sport Viajes teléfonos 257 6585 257 6585 o bien 221 9960 221 9960 el precio incluye todo a partir de 248 dólares incluye el viaje en bus el hospedaje de hotel impuestos hoteleros desayunos diarios entrada al partido traslados dentro de Honduras así que la gran posibilidad de acompañar a la CL con Sport Viajes llame ahora 257 6585 William Sunsin se separa del grupo que está calentando está recibiendo instrucciones de Alexander Guimaraes era la primera variante de la CL ahí lo tiene William Sunsin Van Gogh va a reanudarse el juego saque de manos para Russell el rechazo Gilberto Martínez la pelota que se pierde por un costado el lateral lo va a cobrar James Lawrence Sinclair llega Whitmore el avión escamanica ganamos 2-1 la tiene el cuadro jameiquino Burton y la apertura la protota afuera balón está afuera saque lateral a favor de Costa Rica va a llegar William Sunsin número 20 la explosión del público para este rápido hombre del equipo de Costa Rica ahora con los pelos rubios se va Melfor ingresa Sunsin también va a haber cambio en el equipo de Jamaica ahí se va Hernán Meto con el aplauso del público en la cancha está William Sunsin es la variante la primera de Costa Rica el cambio de Alexander Guimaraes cuando ya cobra lateral Carlos Castro en Jamaica está listo para entrar Ricardo Fuller allá va Sunsin presionando rechazo del arquero la pelota a un costado lateral a favor de la Sele 15 minutos de acción en esta etapa complementaria acá en el Alejandro Morena falta sobre Wilmer otra falta sobre Wilmer López este es el marcador Samsung Costa Rica 2 Jamaica 1 en esta etapa complementaria el marcador Samsung se recupera Wilmer profesor Bustos le perdona esta pero en cualquier momento lo va a sacar porque ya el equipo jamaiquino está con mucho contacto físico se viene el tiro libre buscaban a Castro el rechazo de Jamaica Solis recupera Solis la tiene falta contra Solis de amarilla de amarilla de amarilla Fitzroy Simpson de amarilla todo lo llama amarilla amarilla para Simpson hay que hacer una declaración el de la primera etapa fue para Andy Williams si lo decían amarilla así que amarilla ahora para Simpson está llena de amarilla jamaica es la quinta molestación para los jamaiquinos no se viene cambia jamaica se va Dean Burton se va Eric Burton y va a ingresar entonces con el número 10 Ricardo Fuller variante en el equipo de jamaica gana Costa Rica dos por uno allá se va Dean Burton la liga premier de inglaterra número 10 en el campo está Ricardo Fuller prácticamente que opaco Burton en todo el partido si va a llegar este Fuller ese 10 antes era de Walter Boy un hombre que jugó en los Estados Unidos en la MLS y tenía un excelente dominio de pelota ya no está en esta selección ahora está este número 10 Ricardo Fuller ahí viene tiro libre ahí viene la celda Fonseca frente al balón Solís cerca 17 minutos estamos en busca del tercer gol los hombres en barrera pitada Yohairo Toro Fonseca el disparo Aaron Laure dándose con la pelota del arquero jamaica en la salida primera pelota que toca Ricardo Fuller la marca de Fonseca falta la señalaron primero a Fonseca tiro libre ahora el cuadro jamaica quienes tienen a Clovis y Oliveira cuando viene a cobrar Ian Goodison levanta el servicio cerca del área rechazada y Santana Marín con falta ahí viene tiro libre para el cuadro jamaiquino llegaba el reclame de Andy Lowe contra el árbitro pidiendo que mostrara la amarilla se viene tiro libre para el cuadro visitante recordar que hoy Estados Unidos le ganó a Trinidad y Tobago 2 por 0 Honduras venció a México 3 por 1 y acá en el área Alejandro Moreira Costa Rica le gana Jamaica 2 a 1 y por la Copa Libertadores de América en el Estadio Azteca el Boca Juniors impuso 1 por 0 al Cruz Azul la próxima semana jugarán en la Bombonera allá en Buenos Aires en el Barrio de la Boca Onandi Lowe dispara abrido saque de puerta para la cele y lo tiene el capitán autor del gol de Jamaica Onandi Lowe el saque de puerta Codac lo va a cobrar Reinaldo Farch y mucha atención libreta y lapicero mucha atención la oración que faltaba la última la frase Toyota escríbanla en 30 minutos esta es la última para completar la oración de hoy en 30 minutos es la tercera la frase Toyota al final le entregaremos toda la oración las tres frases que hemos entregado en este juego y recuerde que tienen que entrar al sitio de internet www.teletica.com o bien ven a www.toyotacr.com ahí está el espacio el link para participar tienen que poner la frase escoger al jugador preferido y quedan participando en la rifa de un Toyota Yaris que viene a Ceele ataca a Castro la tiene Carlos frena a Carlos Castro ahí el centro balón al área rechaza a Jamaica recupera a Yervis López Solís disparo arriba se quedó bien a Ceele tocando y tocando frente al área pero el disparo de Solís fue levantando se escapó lejos del arco del área pero hay un elemento interesante dentro de la variante táctica de Alexandre Guimarães ahora Pablo César Guachop va a estar jugando dentro de los 5.50 en el área lo mismo que Susin y Fonseca van a estar llegando desde atrás para poder sorprender la defensiva jamaiquina en el Ricardo Fuller atrás servicio de Tyron Marshall llega Yervis Drummond la pelea por el balón mete el cuerpo Yervis en el servicio a favor del cuadro nacional Yervis Drummond la tiene Mauricio Solís le viene la sele Chope Chope Susin 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 Disparo Se fue Aquela puerta para Jamaica Y la tuvo para darle primera intención a Pablo César Guanchot que le marcó perfectamente el movimiento la quiso jugar individual y se la pierde William Susin pero bueno la selección siempre apretando tenemos que buscar esa tercera notación para que nos dé mayor tranquilidad Tiene que llegar el gol Aaron Marshall el rechazo es malo la pelota que va cerca del área y tiene que ir Sinclair de cabeza para el arquero Aaron Lawrence el rechazo le viene tiro libre para la selección la diferencia es mínima ganamos dos goles por uno rechazo de cabeza balón al medio dejándose la pelota Jamaica busca el rechazo Jervis Drummond y van a la marca tocó Fuller desvío de Solís Andy Williams dejándola de nuevo Tyron Marshall cambio largo viene el capitán Reinaldo Parks el rechazo arriba al medio Wanchoff controla con el pecho sigue Wanchoff la deja picando ahí va por el tercero lo traba Fitzroy Simpson Andy Williams toca atrás con Theodore Whitmore en Jamaica aparece a mano el árbitro no pita y va la marca Wilmer López sigue Whitmore apertura con Ricardo Fuller peligro para la CL Tyron Marshall de nuevo Whitmore pasa y pasa la pelota Jamaica de nuevo Whitmore controla la pelota servicio para Andy Williams bien Gilbert retó Martínez luego la salida y falta contra Williams un cien tiro libre para la CL cobraba López el árbitro dice que más atrás Robert Arias y Steven Braille calientan fuertemente podrían ser variantes alguno de ellos o los dos simultáneamente Steven Braille y Robert Arias viene Carlos Castro William Zunzim William Zunzim acción sobre punta izquierda la tiene William saca la marca sigue Zunzim viene el centro rechazo en el área Mauricio Solís Carlos Castro vuelve la CL vuelve la CL Castro queda tanto del piso falta el árbitro da la ventaja le queda Wilmer López con Solís Mauricio levanta al centro que llega fácil a mano del arquero Aaron Lauren Christian con este resultado la tabla de clasificación quedaría entonces con Estados Unidos en la primera posición con 13 puntos Costa Rica llegaría a 10 la selección de Honduras quedaría con 8 puntos baja Mike peligro 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 vaya susto vaya susto el que acabamos de pasar cerrado Nandy Lowe vino un disparo como pasó esa pelota por foco y nos empatan profesor Busquets dichosamente pecó de individualista este jugador porque Nandy Lowe si lo hubiera hecho el pase en el juego aéreo posiblemente estaríamos lamentando y logró desviar Lalonis al disparo de Ricardo Fuller aquí está la acción una repetición dos pinos y por poco y cierra Nandy Lowe seguimos ganando 2-1 one chop Fonseca se viene la sele Rolando Fonseca pasa a Yervis balón para Drummond venía el centro pega en el jugador camaiquino se viene tiro de esquina una jugada de contragolpe que casi sorprenden a la zona baja de Costa Rica y entonces Alejandro Villegas le dice al Rocky Cordero caliente caliente fuertemente posiblemente vaya a terminar el partido con dos contenciones Solís y Rodrigo Cordero saca de esquina Cristian van a cobrar Wilmer López cuando llega a calmar el árbitro a William Funchin y el arquero Aaron Lawrence va a cobrar López Wilmer levanta al centro rechazo de Christopher Dabwell la buscaba Parks la pelota cerca guanchó falta señalan falta en el área Pablo César guanchó tiro libre para Jamaica 26 minutos momento trascendental del juego es un momento o de liquidar o de cuidarse muy bien profesor Bustos si definitivamente y es que el partido está diseñado ahí vemos la repetición de William Funchin con ese remate de pierna derecha recordemos que el partido está diseñado para que Pablo César guanchó esté peleando con los centrales a Maikinos y que Rolando Fonseca lo mismo que William Funchin por las bandas puedan ser las personas desequilibrantes quedó tendido en Andy Lobo ante el ingreso de Reinaldo Parks se viene tiro libre para Jamaica tienen a Clovis de Oliveira el entrenador de los jamaiquinos peligro para las L se viene tiro libre ahí está Lonis colocando la barrera y frente a la pelota Onandi Lowe todo el cuadro nacional los 11 hombres atrás ahí también está el 9 Andy Williams y está el árbitro Onandi Lowe dispara en la barrera el balón que le va a quedar a Teodoro Whitmore la recupera guanchó de cabeza para Wilmer López servicio largo va a llegar al área a poder del arquero Aaron Lawrence pero la salida Jamaica Jamaica que intentará apresurar ahora que intentará acelerar el juego ellos son los presionados William la tiene William levanta servicio para López Cordero va a ingresar en cualquier momento Rodrigo Cordero sería la variante Naceli ahí conversa Alexander Guimaraes con él Mauricio se queda ahí se tiene Guimaraes regula con Mauricio va a fortalecer en el medio Fonseca la pegó Jamaica atrás Eric Glonis al rechazo de Eric pelota se a Guanchop con Pablo César iba al rechazo va a llegar López Wilmer de cabeza Jerby Drummond levanta para Guanchop no llega cubre Ian Goodison saca la brota Christopher Dawes la recupera Solís la dio Fonseca se viene la CL Rolando 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 el disparo Aaron Lauri lo intentó bien Fonseca fue abriéndose Caminos y pegó la pelota directo al arco ahí está Rodrigo Cordero la ataca Jamaica pita el árbitro hay una falta la señala John Jairo Toro Rendón Marín y Ricardo Fuller quedaron tendidos la señala a favor de Jamaica y le va a mostrar a Marilla Marín tarjeta Marilla Arabista Antonio Marín queda fuera del juego Honduras Marín le mostraron a Marilla en el encuentro frente a la selección de México en la primera parte y ahora el señor Toro Rondón le muestra esta carturina amarilla Marín quedará fuera del encuentro del primero de julio en el estadio Tiburcio Carías Andino y recordemos que también están en capilla ardiente Pablo César Wanchoff Mauricio Solís Carlos Castro y Jervis Drummond tiro libre muy muy peligroso frente a la media luna se va a ir Rolando Fonseca que irá Fonseca ingresará Cordero en la variante de la selección frente a la pelota Andy Williams una jugada de mucho peligro para el arco que defiende Eric Loni quita el árbitro William disparo en la barrera viene por el balón Tyron Marshall levanta el centro malo el servicio el balón está fuera y vendrá el saque de puerta Colac para la selección este es el marcador Samsung dos para Costa Rica uno para Jamaica momento de la variante la salida de Rolando Fonseca el ingreso de Rodrigo un poquito el marcador estamos en estos momentos en el minuto 37 así es que a cuidar el resultado con dos contenciones Rodrigo Cordero Mauricio Solís también va a haber cambio en el equipo jamaiquino así que ingresa entonces Rodrigo Cordero la segunda variante Alexander Gimarae viene a cobrar se saca de puerta ahí lo tiene Aguima llama Martínez le dice dónde se quede de contención pasa Martínez Rodrigo Cordero pasa de stopper ya se la juega con cuatro defensores Alexander Gimaraes me parece muy prudente se viene la celda tiene López 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 arranca Sunsín va William por la pelota y si con hombre pedía mano el árbitro dice no lateral para la celda obra Sunsín López William la tiene William la tiene William en el centro rechaza la protocada en el área recupera Gilberto Martínez buen cambio para Carlos Castro la dio para López Wilber intentaba la pared le cierran dos jamaiquinos va la presión ahora de Solís balón que la busca Frank Sinclair tapa a Castro viene Carlos el balón que no sale acaba el servicio ya recupera Lawrence y levanta para Tyron Marshall cuando en el medio hay falta de Jervie Drummond tiro libre para Jamaica como lo acota usted queda un poquito adelantado Mauricio Solís hay que aprovechar esos remates muy certeros generalmente de el mediocampista Mauricio Solís de media distancia que partidazo de ayer de Drummond juego de eliminatoria mundialista Costa Rica 2 Jamaica 1 22 minutos en el complemento tienen Ian Goodison levanta al centro el área golpe de cabeza la busca Solís el rechazo de Mauricio recupera Ian Goodison apertura sobre la izquierda viene Frank Sinclair quitó la marca de Sunsin busca el centro peligro pero tal área rechaza Jervie y le queda Sunsin se viene William se viene la CL la tiene Sunsin llega al medio aquí llega William se le quedaba atrás la pelota le robaron la pelota a William Sunsin aquí el arquero Aaron Lawrence salida con Ian Goodison viene Theodore Whitmore Fitzroy Simpson contra él Mauricio Solís bien de barrida quitó la pelota le queda Sunsin William intentó una individual Pancho le dice Sunsin que la pase que la suelte Ricardo Fuller canta en el medio Simpson es difícil porque igual esas jugadas a Sunsin le han dado a Costa Rica muchos frutos a veces salen a veces no y así tiene que ser porque eso le da también la posibilidad en el mano a mano de que el equipo nacional pueda sacar ventaja recordemos en el fondo como estructura Alexandre Guimarães ahí vemos la repetición tres centrales ya quedan Luis Marín Rodrigo Cordero y Reynaldo Parque tres contenciones porque ya Jervie ya que el equipo llegó 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 ¡Suscríbete al canal!